Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Ruiz, chef y propietario del restaurante Punto MX, primer restaurante mexicano en obtener una estrella Michelin en Europa. Y quiero invitarlos a disfrutar de la oferta gastronómica de Madrid. La verdad es que es muy variada y muy cosmopolita. En los últimos años se ha enriquecido muchísimo con cocinas como esta, como la mexicana, pero también hay una oferta muy, muy variada de asiáticos, indios y demás cocinas que estoy seguro que no se deberían de perder. Están invitados todos a disfrutar de esto. Nosotros tenemos una participación a The Davis Cup que es lo siguiente. Para empezar tendremos un cóctel de maracuyá con mezcal. El mezcal es uno de los destilados más típicos de México. Lo acompañaremos con dos aperitivos. El primero es una tostada de atún toreado. Lo hacemos con chiles jalapeños que salteamos muy poco a poco para darle un poco de profundidad. Y después tendremos una tostada de marlin, que es así como llamamos al pez vela en México. Los invito a que lo disfruten. Estoy seguro que lo van a pasar muy bien en esta zona donde van a tener diferentes tipos de comida, pero esta no se deberían de perder. Bueno, quiero invitarlos a que disfruten de la oferta gastronómica y líquida que vamos a ofrecer en la Davis Cup y además que disfruten de Comet de Madrid.